Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos antes de la pausa vamos a platicar con Enrique Tuzén, bienvenido Enrique. Ricardo. Con Jorge Rocha, bienvenido Jorge. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Y con Germán Petersen, bienvenido Germán. Muy buenas noches. Acerca del pacto por Jalisco, fue una discusión que se dio desde hace prácticamente dos semanas, entre otras cosas por lo que está pasando con el pacto a nivel nacional, el pacto por México, de si se rompió o no se rompía. A raíz de ello como que lo baja a nivel local el movimiento ciudadano y propone o se adelanta al gobierno del Estado a proponer un pacto que, digamos, articulara una agenda común en la que se pudiera trabajar de manera política. Sin embargo, se reactivó el pacto por México a nivel nacional y el pacto por Jalisco sigue dormidito. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que el pacto por Jalisco nació con muy pocas posibilidades de verlo materializado por varios motivos. Primero, porque políticamente creo que no existe el contexto que existe a nivel nacional. Entonces, eso te obligaba a que la propuesta de pacto fuera distinta. O sea, en el pacto por México claramente había dos facciones, una en cada partido político de oposición, que necesitaban un salvavidas para seguir, digamos, teniendo control al interior de sus partidos. Los Chuchos en el PRD y Madero en el PAN. Olió muy bien eso Enrique Peña Nieto, generó un acuerdo donde incluyó los temas de la oposición. Y aquí lo que vimos en la operación del pacto, que digo, también hay que ser sinceros, no hay que llamarlo pacto, no creo que sea un pacto tan ambicioso como los pactos que vimos en los 70s, 80s, pero sí una agenda legislativa donde nunca hubo idea de qué se iba a incluir, que es el gran tema. Tú hablabas con los coordinadores parlamentarios, con los presidentes de partidos, y te dabas cuenta que ni siquiera estuvieron en las negociaciones, sino que la hoja que les entregaron del supuesto pacto eran 40 puntos que no estaban consensuados con nadie, no había habido reboteo de temas, nadie, en realidad era una agenda unilateral del gobierno del Estado que le decía a la oposición, súmense a mi agenda. Entonces, pues eso en definición no es ni acuerdo, ni pacto, ni nada. Y creo que eso te habla de un gobierno que lleva varios meses gobernando a base de ocurrencias y no gobernando a base de un programa determinado y una proyección de Estado. Mira, yo creo que lo primero que habría que decir es que el pacto en Jalisco me parece que es una idea importada de México, que allá se gesta con un contexto, como bien dicen, distinto, donde además el principal opositor político de Peña Nieto, que era López Obrador, se sale, digamos, de la arena y queda en el PRD una dirigencia diferente. Eso obviamente da posibilidades de armar una relación diferente. En el caso de Jalisco no sucede así. O sea, el principal opositor del gobernador, que es Enrique Alfaro, sigue, está en la arena y además con posibilidades de disputa hacia las elecciones que siguen. Entonces, ahí tienes un escenario radicalmente diferente por un lado. La otra es que la idea del pacto en Jalisco llega precisamente como una idea importada de allá. Aristóteles, digamos que cuando inicia su gobierno empieza a hacer una especie de acciones espejo de lo que estaba haciendo Peña Nieto. Entonces, hace una presentación similar de gabinete. Es decir, pone varios énfasis donde dices, parecería que vamos a tener una calca de lo que es el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y obviamente uno de los temas centrales era precisamente el pacto por México. Y se empieza aquí a hablar de manera muy, digamos, todavía discreta sobre un pacto por Jalisco. Pero finalmente no es una idea que surge desde las fuerzas políticas locales, que más bien yo las veo en un escenario de mucha confrontación. Primero, entre el MC y el PRI, que es una confrontación que yo creo que va a permanecer el resto del sexenio. Y además con un PAN sumamente debilitado. O sea, finalmente el PAN nacional obviamente está también débil, pero creo que lo que sufre el PAN Jalisco es todavía mucho peor. Incluso es una crisis que yo veo que todavía no termina de tocar fondo. Entonces tienes un escenario de actores y político muy diferente. Con lo cual creo que la idea del pacto por Jalisco, que a mí no me parecía de inicio descabellada ni mala, más bien me parecía un asunto positivo, pues llega a una tierra que no es tan fértil, digamos, como en el escenario nacional. Y yo creo francamente que no vamos a tener una versión local del pacto. Ese es mi pronóstico. A mí me parece que los pactos o esto que se ha venido a llamar el Pacto por México o el Pacto por Jalisco para ejecutivos en contextos de gobiernos divididos son una enorme ventaja. Es decir, el contexto que enfrenta Peña frente al Legislativo y frente a los partidos o el contexto que enfrenta Aristóteles frente a los partidos y frente al Legislativo es, digamos, con una oposición fuerte que no le permite impulsar lo que él quiere en el Congreso. Entonces la importancia del pacto se incrementa como un instrumento para dos cuestiones fundamentales. Generar reformas legales en áreas estratégicas e impulsar políticas públicas. Entonces se entiende muy bien que le interese a un Ejecutivo como Peña o como Aristóteles impulsar este instrumento. Le beneficia de todas, todas. El asunto es que no se puede ganar siempre. Y para justamente poder valerse de este instrumento tan interesante para conseguir sus resultados, se requiere una operación política sumamente sofisticada, muy cuidadosa y que logre integrar diferentes puntos de vista. Enrique Peña Nieto lo logró y el 2 de diciembre estaba en el castillo de Chapultepec firmando el pacto por México con los presidentes de los otros dos partidos importantes, del PAN y del PRD. Aristóteles tarda muchísimo en impulsar la estrategia de entrada y además no ejecuta una operación política tan sofisticada como demanda ni algo de tanto alcance. El documento que generan es un documento de puras abstracciones, de generalidades, de lugares comunes, de qué es, pero además mal explicados, sin los cómos, sin las precisiones. Y además no logra incluir a los otros partidos en la agenda que se está proponiendo. Y el gran problema de los pactos, o de este tipo de pactos, es que si no logras generar un contexto político en el que entren todos los partidos, el más radical va a ser todo lo que pueda por romper. Es decir, Movimiento Ciudadano, si hubiera sido el único no interesado en el pacto, le costaría muy caro quedarse fuera. Es decir, si PAN y PRD hubieran dicho, Aristóteles, va, vamos contigo en el pacto por Jalisco, el costo para MC de no entrar al pacto sería altísimo. El asunto es que no logra meter a PRD y PAN y por ende MC y los demás pueden decir, mejor ni le entramos. Pero a ver, ahí te haría dos preguntas, Germán. Una es, ¿le saldría caro? Porque no veo que a López Obrador le haya salido caro, primera cosa. Y segundo, ¿por qué cambia Movimiento Ciudadano de repente y ahora sí le interesa un pacto? Cuando en la transición, cuando se empezó a hablar acerca del pacto por México y se planteó la posibilidad del pacto por Jalisco, se le preguntó a Enrique Alfaro y él dijo, nada, nosotros con el PRI no vamos ni a la esquina, nada de pactos. ¿Por qué ahora sí resulta que les interesaba? Bueno, yo creo que de entrada el asunto de Andrés Manuel se puede explicar en el siguiente sentido. Andrés Manuel, por el momento cuando menos, habrá que ver así el futuro, le da la espalda a la reina electoral. Enrique Alfaro tiene la mira puesta en las elecciones de 2015, para Guadalajara es lo que se especula, para Zapopano, para lo que ustedes quieran, pero sí la mirada puesta en el 15, no le está dando la espalda a la electoral como si se le dio la espalda a Andrés Manuel. Entonces tiene que actuar de manera muy distinta, digamos con mucho menos radicalismo, no puede darse ese lujo. Y el otro asunto yo creo que también era un análisis de costos, dado que no sabía cómo iba a responder el PAN, cómo iba a responder PRD, qué tan costoso iba a ser no entrar al acuerdo. Se enrique Alfaro, modera un poco el discurso y abre distintas posibilidades en función de lo que pueda ocurrir. Sin embargo, ya que empieza a transitar hacia el no acuerdo, ni con PAN ni con PRD, pues ahí ya puede tomar la decisión de no integrarse sin que sea tan costoso para él. Que ahí el tema, yo no creo que Andrés Manuel le esté dando la espalda a la reina electoral, está formando un partido político incluso para competir en unas elecciones, pero sí, por lo menos a corto plazo, no quiere participar en el debate legislativo y no quiere participar tal vez en la arena institucional a corto plazo. Pero en 2015 seguramente veremos a Morena como un partido compitiendo por las elecciones. El caso de Enrique Alfaro, por supuesto que es mucho más complicado, porque termina una elección y sigue teniendo, según cualquier encuesta que se plantea, pues por lo menos la ventaja para ser alcalde de Guadalajara en tres años. Entonces, por supuesto que sus cálculos tienen que ser mucho más certeros. Pero hay en el interior del gabinete de Aristóteles un debate entre dos actores claves. Zamora que quiere impulsar una agenda legislativa con el PAN y dice, a ver, vamos generando un acuerdo con el PAN y con el PAN saquemos todas las reformas. Y te interrumpo para que nos digas el otro después de la pausa, porque así sirve que ustedes no se van y le cambien en este corte. Y regresamos y también para que nos diga qué opina acerca de la participación de Alfaro en este caso, Jorge Rocha que está con nosotros aquí en Ángulos. Nos regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!